Iglesia de San Sebastián Aquí en esta pila bautismal, que alguna vez estuvo forrada en plata, se bautizaron dos santos peruanos y un héroe nacional, y una gran cantidad de limeños de esas épocas. Antes de saber de quiénes se trata, hablemos de esta iglesia, la segunda parroquia en fundarse y ser nombrada en Lima, después de la iglesia del Sagrario Anexa a la Catedral de Lima. El propio Fray Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima, la fundó en 1554. Esta iglesia es testimonio de los cambios y huellas que intervenciones, demoliciones y terremotos ha tenido nuestra capital. Originalmente la fachada se encontraba más adelante, pero después del terremoto de 1940 quedó maltrecha y se recortó la nave en 7 metros. La fachada se rehizo a semejanza de la iglesia de Santa Teresa, que se demolió para anchar la avenida Abancay. La pila que acompaña el atrio lateral es de 1888, pero está sobre el sitio donde desde el virreinato toda la población del barrio se surtía de agua en un pilón. Por dentro aún conserva antiguos azulejos, pero quizás llama la atención uno de los más ricos y hermosos retablos de exuberante estilo rococó en su presbiterio. En tiempos recientes, esta iglesia ha traído a muchas comunidades de migrantes de Lima al brindar misas en idioma quechua. También se muestra aquí el cambio que muchas iglesias han tenido en la devoción de sus antiguas imágenes virreinales, hoy reemplazadas por imágenes de santos patronos venidos de algunos lugares de la sierra peruana. Pero nos faltaba develar los dos santos y el héroe bautizados en esta pila. Ellos son Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras y Francisco Bolognesi. La iglesia de San Sebastián no solo guarda el patrimonio de una lima ida, sino también es la manifestación de una movilidad social en la fe y en el proceso de cambio poblacional de la ciudad. Iglesia de San Sebastián Nuestra Lima del Bicentenario Nuestra Lima del Bicentenario